La Iglesia de Jesucristo 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 Bendiciones La Iglesia de Jesucristo Bendiciones 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 Un llamado llega desde el turbio mar, da la luz, da la luz, al masaya fiel, hay que rescatarlo. Da la luz del Evangelio, da la luz del Evangelio fiel, que la senda, que la senda al lumbre del infiel, con sus rayos de poder. Si este llamamiento quiere contestar, da la luz, una buena ofrenda, una buena ofrenda, que me guste dar, da la luz, da la luz del Evangelio, da la luz. Más que brillen por tu piel, que la senda al lumbre del infiel, con sus rayos de poder. Que la gracia funde, que la gracia funde, pide en oración, da la luz. Y que Cristo reine, y que Cristo reine, y que Cristo reine en cada corazón. Da la luz del Evangelio, da la luz. Que la senda al lumbre del infiel, con sus rayos de poder. Nunca, nunca nos cansemos, nunca nos cansemos, de sagrado, la voz, da la luz, da la luz. Que la senda al lumbre del infiel, que la senda al lumbre del infiel, con sus rayos de poder. Que la senda al lumbre del infiel, con sus rayos de poder. Que la senda al lumbre del infiel, con sus rayos de poder. Perdido estaba yo, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, Cristo ha tomado Me sigo enamorando de él, me sigo enamorando, me sigo enamorando De él, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, Cristo ha tomado Mi vida no lo voy a dejar Vamos a ponernos de pie en manos por favor Inclinamos nuestros rostros para orar Por las ofrendas, Padre celestial, Dios todopoderoso Queremos a Dios en este momento, rogar a ti Señor por las ofrendas Y por los diezmos Señor, sabiendo Padre que eso hace parte de cada servicio Señor Para que sea un servicio completo Así Señor, rogamos que tú bendiga a tus hijos Que dan con alegría Que tú puedas proveer Señor un trabajo para aquel que lo necesita Que tú puedas suplir Señor cada una de nuestras necesidades Para que tu nombre Señor sea engrandecido a través de nuestras vidas Bendice aquel que da como aquel que también no lo hace Señor Da revelación para que al cumplirlo Señor lo podamos hacerlo con un corazón sincero Nos entregamos a ti Señor para recoger los diezmos Y las ofrendas en el nombre del Señor Jesucristo Amén Vamos a decir al Señor antes que hubiera luz Antes que hubiera luz Desde el tiempo sin había un ser En la inmensidad Su mente eternas y pensaba en ti y en mí Y en su amor un libro escribió Fue tu amor y su gracia si fue tu amor En mi nombre escribió Soy tu amor y soy feliz Como tiempo era de ti Sino al ver mi nombre allí Mi nombre allí Y en este libro si me pudo ver el fiel Y ve que yo perdido iba a estar Su mente eternidad Su mente eternas y hipo Y cada vez que hubiera luz Y cada vez que hubiera luz Fue tu amor y tu gracia, si fue tu amor que mi nombre escribió Fue tu amor y soy feliz, no porque poder hay en mí, si no hay mi nombre allí Mi nombre allí Vamos ahora por las peticiones, creyendo que el Señor conoce cualquier necesidad que tenemos Inclinemos una vez más los rostros y oremos al Señor con fe, creyendo que Dios es más que capaz De hacer todo lo que pedimos, todo lo que nosotros necesitamos Padre Celestial, Dios Todopoderoso, una vez más Señor queremos orar a ti En crear nuestros corazones y nuestras vidas a ti Señor Sabiendo Padre que tú eres el único Dios en quien podemos creer, en quien podemos confiar Señor El único Señor en quien nosotros podemos depositar y anclar nuestra fe Padre Celestial en este momento queremos orar por las peticiones que hay en cada uno de nuestros corazones Señor Sabiendo Padre que para ti no hay nada oculto, sabiendo Señor que tú conoces nuestras necesidades Porque sabemos Señor que en cada prueba Señor allí estás tú para fortalecernos, para ayudarnos Señor Y sabiendo Señor que las pruebas, que las luchas de nuestro día a día, de nuestro caminar Nos fortalece Señor y nos lleva a la perfección como tú quieres que nosotros seamos Padre Bendícenos Señor en nuestras necesidades, ayúdanos Señor en nuestras debilidades Padre que tú puedas contestar la petición de cada uno Señor Sabiendo Señor que para ti no hay nada imposible Si nosotros tan solo podemos creer a tu palabra y creer en ti Señor Padre que tú puedas dar a aquel que lo necesita Que tú puedas Señor perfeccionar la vida de cada uno de nosotros Señor Y que cada día Señor podamos ser luz y brillar Señor en medio de las tinieblas Y ser verdaderos testigos tuyos Señor en este mundo Padre Celestial, damos por contestada las peticiones de tus hijos En el nombre del Señor Jesucristo y por la garantía del Calvario Y lo hacemos bajo este nombre, que sobre todo nombre El nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Amén Toma una vez más los asientos, hermanos, sus lugares Seguimos alabando al Señor ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos quieren alabar al Señor? Vamos a decir al Señor Juan vio la novia, Amén Con alegría Juan vio la novia Aparejada Aparejada Para el Señor Vestida toda Delito fino Y en este número Predestinado Me encuentro yo Y en este número Y en este número Predestinado Me encuentro yo Las siete estrellas Las siete estrellas Son mensajeros A cada edad Pablo Irineo Martín Colombo Lutero Wesley Y William Brana Van a estrenar Pablo Irineo Martín Colombo Martín Colombo Lutero Wesley Rotazón Rotazón por el Señor Cante con alegría Rotazón Rotazón por el Señor ¡Cada día! ¡Cada día! Y cada día Me siento más alegre Aunque tenga que cruzar Montes y valles ¡Cada día! Pero yo sé Estar conmigo Y no dejarme desmayar Pero yo sé Pero yo sé Que mi Señor Está conmigo Yo no estoy solo Yo no estoy solo Dígale Yo no estoy solo No Yo no estoy solo Yo no estoy solo No Oigo al Señor Oigo al Señor Decir Si puedes fiel Estar contigo ¿Cuál será La logia de Cristo? ¿Y cuál será La logia de Cristo? ¿Cuál será La que se llevará Es aquella Es aquella Que vive En la palabra Y se afasta De toda Indiquidad Es aquella Que vive En la palabra Ahora hay muchos Ahora hay muchos Que a veces En la vida Que en las noves Y todo Todo le verá Pero la novia Pero la novia Que vive En la palabra Ha conocido Que la ha venido ya Pero la novia Que vive En la palabra Y mi compañera 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 Está lleno Y mi compañera 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 Yo no estoy solo No Oigo al Señor Decir Si puedes fiel Estaré contigo Aleluya 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 ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie Hermanos Vamos a recibir Lo más importante En esta tarde Que es la palabra Del Señor ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen hermanos? ¿Cuántos quieren Escuchar la palabra De Dios Vamos a decir Sublime gracia Del Señor Sublime gracia Del Señor No Aún Infeliz Salvador Yo Ciego Fui Mas O Y Beo Ya Porque Él me da Dios Oh, gráciame Que cantemos Y tu casa siento Oh, cuán precios Oh, cuán precios Que el Padre me transformó Tus peligros y aflicción Aleluya, gracias te damos Señor Por la lección que hiciste de nosotros Padre Fue por gracia, fue por misericordia Fue por amor Señor Ven aquí Feliz y cuán precios Cuán precios Y cuán precios Y cuán precios Y cuán precios Por siempre Me haré Su amor Que me salvo Aleluya Aleluya A servirnos Amén 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 tu siervo, en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Vamos a orar, Padre celestial, Señor de la gloria. Estamos agradecidos contigo esta noche, Señor, por la oportunidad, Padre, que nos das de estar en este lugar, Señor, un poco antes de que llegue el juicio a esta tierra, Padre amado. Que estaremos en Jesucristo hasta el último segundo que tú lo desees, Padre, porque ese es el propósito, Señor, con la novia, que nos vea para llegar a sus lugares celestiales, a congregarnos, Padre, como dice tu palabra, Señor. Damos, Padre, esta noche perdón por cada error que cometemos, Señor, de la gloria, ya que te ofendemos día y noche, Señor. Perdona, Señor Cristo, nuestros pecados, Padre amado, nuestros errores. Señor, llénanos con el cuerpo del Espíritu Santo esta noche, Padre, de entendimiento, de revelación, que podamos rendirnos esta noche a tu palabra, Señor de la gloria, que pueda, Señor Cristo, causar una expectativa en cada corazón esta noche, Señor, que podamos, Señor de la gloria, despertar, Padre amado, que podamos darnos cuenta que nosotros somos ese Simeón de esta edad que esperamos la segunda venida, Señor, que tú nos has escogido por misericordia, por gracia, Padre, por elección, aún desde antes de la fundación del mundo, Señor, estamos nosotros predestinados para aparecer en esta edad, en este pueblito pequeño y aquí, en este lugar, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra, para adorarte, para amarte, Señor, para creerte, Señor, de la gloria, para que nuestra fe pueda crecer cada día más y más, Señor, para que cuando tú vengas, Padre amado, nosotros podamos recibirte con agrado, lleno de gozo, de alegría, Padre celestial. Señor, háblanos esta noche, Padre amado, nos ponemos por el poder de tu palabra, Señor de la gloria, que el Espíritu Santo tome control de cada cosa que se vaya a hablar, Padre, porque lo pedimos en el nombre santo y glorioso, del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a seguir hablando, la tercera parte del mensaje, expectativas. ¿Cuántos han venido expectantes esta noche? Nosotros hemos venido, cada vez que venimos a este lugar, venimos expectantes porque Dios prometió que Él vendría, que Él estaría con nosotros, que no nos dejaría solos, que estaría con nosotros, aún en nosotros. Y yo creo que hay la suficiente expectativa para que nosotros ya le hayamos abierto nuestros corazones a Él y que Él haya entrado ya en nuestros corazones y que Él ya esté ahí sentado, entronado en nuestro corazón. Tiene que haber una expectativa suficiente, hermano, cuando Dios está en nuestro corazón. No hay cosa más importante para nosotros que la palabra, que el mensaje. No hay cosa más importante para nosotros que Dios y creer que Él nos envió un profeta en este tiempo, que somos sus escogidos y que somos el simeón de esta séptima edad. ¿Cuántos lo son, hermano? Qué bueno que el profeta nos diga que somos el simeón de la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos. No hay una iglesia que se esté preparando como lo está haciendo la novia. No digo aquí en Crevillente porque novia hay en todo el mundo, pero sabemos que aquí en Crevillente hay novia. Querramos o no, aquí hay hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay tres clases de creyentes, pero yo creo en mi corazón, por fe, que yo soy la simiente real de Abraham. ¿Cuántos lo creen, hermano? Usted, por fe, confiese el nombre del Señor Jesucristo, por fe, usted diga, yo estoy esperando la venida del Señor Jesucristo y yo lo voy a recibir a Él, como hizo Simeón. Él se sostuvo, se mantuvo, Simeón tuvo problemas. Simeón tal vez cometió errores, tal vez Simeón le faltaba mucho en perfección, pero era conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. Nosotros tenemos errores, todos los días cometemos errores, pero a Dios le plació hacer una novia de nosotros, le plació traernos para que nosotros fuéramos, tomáramos su palabra, tomáramos el mensaje y que le esperáramos, que nosotros nos dobleguemos a Él y podamos esperarle en la manera que Él quiere que lo hagamos. ¿Cuántos lo están haciendo? Entonces, nosotros esta noche hemos venido expectantes porque Dios algo tiene que decirme a mí. A cada uno Dios tiene algo que decirnos cada vez que venimos a este lugar. Si venimos con la suficiente expectativa, lograremos captar qué quiere decirme Dios a mí esta noche. porque Dios a todos nos habla, con todos trata a Él, porque todos necesitamos de Él, todos cometemos errores. No somos perfectos, pero estamos en camino de la perfección y por fe lo vamos a alcanzar. ¿Cuántos lo creen? La gracia y la misericordia de Dios nos ayudará para que lleguemos a la verdadera perfección. Por eso debemos permanecer expectantes, vigilando, creyendo, orando y siempre mantener esos lugares celestiales en conexión con la eternidad. ¿Cuántos tienen errores, hermano? Yo tengo errores. ¿Cuál es la expectativa de nosotros que van a venir aquí a la iglesia? A ver los errores del hermano Marino, del hermano, de la hermana. Cada uno tenemos errores. Dice, dice, para el Señor, dice, si no fuera por la sangre de su Cristo que está extendida sobre la tierra, dice, Dios ya nos había fulminado a todos, porque no habíamos ni uno bueno ante los ojos de Dios. Todos somos malos ante los ojos del Señor. Pero Dios está parado intercediendo. Jesús está parado intercediendo por nosotros. El Señor Jesucristo herramó su sangre y gracias a esa sangre Dios no ha acabado con este mundo, con esta tierra. Tiene que preguntar el Señor, aún, si Dios quisiera permitirle al mar que se saliera de su cauce, de salir a la playa, dice, que él saltaría sobre este mundo como un perro hambriento, un perro rabioso y acabaría con el mundo por tanto pecado que hay sobre la tierra. Pero nosotros estamos luchando, combatiendo. Dios nos ha llamado a nosotros. ¿A cuánto nos ha llamado Dios? Dios nos ha separado a nosotros, ha hecho una separación. Nos ha llamado a cada uno de nosotros que estamos aquí. Dios tiene un propósito de sembrar una expectativa en nosotros, que nosotros entendamos que no estamos aquí en este lugar porque el mensaje es difícil. ¿Cuántos lo creen? El mensaje es difícil, no es tan fácil. Y aún fuera de eso, el diablo quiere coger y atravesarse en el camino del Señor, ponernos trabas, ponernos a pelear unos con otros, a que nosotros pongamos la atención, la expectativa en las cosas que nos rodean y dejemos a Dios a un lado. La cruz del Calvario es lo que más nos debe importar a nosotros, la cruz del Calvario. Debemos ayudarnos los unos a los otros y el profeta, usted avance, usted mantenga su mirada al frente, siempre en la cruz del Calvario, siempre en la promesa, mantenga la mirada al frente, el altar como hizo Donal desde el fondo del mar, dice, no importa si a su lado caen, a este lado caen diez mil diciendo que creen, a este lado derecho caen otros diez mil diciendo que creen, usted no se preocupe, si usted avance, huya por su vida, corre por tu vida, esto es para cada uno, hermano y hermana. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Entonces, ante la presencia de Dios no habemos bueno ninguno, hermano, oiga, todos somos un montón de errores, yo sí que tengo errores, todos los que ustedes quieran, hermano, todos los errores que hay sobre el mundo los tiene el hermano Marino, pero le doy gloria a Dios porque a Dios le placer llamarnos así a cada uno de nosotros, somos conformes al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos la palabra. ¿Cuánto creen la palabra del Señor? Creemos en el mensaje de la hora, creemos en Dios, creemos en la resurrección, creemos en la redención, creemos que hemos sido redimidos, creemos en las promesas, creemos en un mensaje que nos envió a través de nuestro profeta, creemos en Malaquías 4.5, creemos en Dios y creemos que no estamos solos aquí esta noche. Oiga, en los hijos de Dios siempre ha habido una expectativa para poder entrar en Él. Si nosotros queremos entrar en Jesucristo, de la única manera que usted está a salvo es cuando usted puede entrar en Jesucristo, dice. Es de la única manera que usted puede salir de esta tierra, cuando entramos en Jesucristo. Cuando nosotros entramos en Jesucristo no hay cosa, no hay problema que nos afecte a nosotros, no hay cosa que nos pueda hacer daño porque estamos dentro de Él. Dice el profeta Señor, los astronautas, para poder subir a las alturas, allá al cosmos, ellos tienen que meterse en un tanque, en una máquina, en un aparato presurizado, preparado. Pero nosotros nos metemos en Jesucristo, que Él ya está enseñado a subir más arriba, donde suben los satélites, donde suben los equipos de los hombres. Él está mucho más arriba de eso. Y usted debe estar, si está usted metido en Jesucristo, allá es donde debemos estar nosotros, permanecer en esos lugares celestiales, haciendo contacto siempre con Él, porque somos la novia, la novia de Cristo, que un día saldrá de esta tierra. Si nosotros estamos en Jesucristo, debemos amarnos, que el amor que haya en nosotros sea lo suficiente para que podamos derrotar al enemigo. Hermanos, somos pocos, no somos muchos, pero Dios no necesita una cantidad, Dios necesita calidad, calidad de creyentes que puedan creer, que puedan moverse por medio de la fe. Dios necesita gente valiente, como David, era pequeñito, descolorido, pero Dios le plasió escoger a ese hombre para derrotar a los enemigos de su pueblo. Y Dios no se escogió a nosotros para derrotar al diablo, no importa donde sea, en cualquier lugar, a la hora que sea, nosotros tenemos el poder, la capacidad de derrotarlo, porque no estamos solos, el mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. ¿Y quién está en usted, hermano? ¿Quién está en mí? ¿Quién está en usted? Está el Señor Jesucristo, está el Espíritu Santo, hermano, y contra el Espíritu Santo no puede nada, ni nadie, ¿cuántos lo creen? Entonces, si nosotros permanecemos en expectativas, sabemos que vamos por el buen camino y que vamos a obtener un buen resultado. Israel, ellos sabían que iban a ser libertados, pero ellos tienen que permanecer en expectativas, en expectativas, ¿cuándo será que Él viene? ¿Cómo nos toca duro? ¿Nos toca batallar? ¿Mire, Faraón, cómo nos castiga? ¿Mire todo lo que nos toca hacer? ¿Cómo pasamos de pruebas, de luchas? ¿Mire el hermano? ¿Mire la hermana? ¿Mire por aquí? ¿Mire por allá? Pero la expectativa no perdieron el horizonte. Igualmente, nosotros somos ellos, Él era el pueblo de Israel, físico de Dios, y nosotros somos el pueblo de Israel, espiritual de Dios, y nosotros también tenemos las mismas pruebas, las mismas luchas. Es igual, porque es la misma palabra, tenemos que vivir las mismas pruebas, las mismas luchas que todo Israel, las vivimos nosotros también. Pero si permanece en una verdadera expectativa, vamos a lograr salir, porque Israel permanece en expectativa. Y nosotros decimos, es que el tiempo es demasiado largo, se me está haciendo largo, ¿cuándo viene Él? Yo llevo 20 años escuchando que viene y no viene, pero Israel esperó 430 años y vino o no vino. Dios les envió el libertador, Moisés tenía una expectativa, porque Moisés sabía que él iba a ser el libertador, él conocía la palabra, la palabra, él decía, él sabía que él iba a ser el libertador, pero yo puedo moverme con una expectativa cuando yo estoy en conexión con Dios, por medio de la fe, cuando yo soy la voluntad de Dios. Cuando Moisés iba a hacer las cosas como él quería, como él creía, no obtuvo buenos resultados. Entonces la expectativa de nosotros es podernos doblegar a Dios, humillarnos a Dios, podernos amar los unos a los otros. La expectativa que debe haber es no estar nosotros en peleas entre nosotros mismos, discusiones por cosas que eso Dios encarga de arreglarlas. Debemos nosotros luchar por la vida eterna, porque no hay tiempo, no hay tiempo entre los hermanos, entre nosotros mismos. Debemos estar, permanecer en armonía, en amor perfecto, que debe permanecer la novia, no en un amor ágape, filio, que podemos matar a otro, no. La novia tiene que tener amor perfecto, amor ágape, amor eterno. Eso es lo que debe tener la novia. ¿Cuántos aman al Señor Cristo? Entonces Pablo también estaba expectante. Él creía que le estaba sirviendo a Dios, pero él, él combatió, luchó contra el mismo Jesús y un día él, por esa expectativa que él tenía, se apareció Dios y Dios se le presentó a él en la manera que Dios quería, no como Pablo quería, así somos nosotros. Nosotros no podemos movernos por nuestra propia voluntad. Es Dios quien nos mueve a nosotros. Es Dios quien nos dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos lo creen, hermano? Simeón, Simeón estaba expectante porque le había sido una promesa y él estaba esperando y él creía en su corazón que él iba a ver al Mesías, al Redentor. ¿Cuántos lo creen también esta noche, hermano? Había también una profetisa, Ana, dice el profetisa, que también a esa misma hora se estaba moviendo porque el Espíritu Santo la estaba llevando ahí. Dice que ella también pudo ver al Mesías, al Redentor, porque también se le había sido prometido a ella. Entonces, ¿yo qué quiero ver hoy? Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia hay una gran expectativa. Usted puede ver las cosas. ¿Tiene fe? ¿Qué clase de fe hay en mí? ¿Qué clase de color es el cristal con el que yo estoy mirando las cosas aquí? ¿Las estoy mirando por mi propio pensamiento, por mi propio intelecto, o las estoy mirando con esa fe? Ese es el sexto sentido que voy a ver en mi corazón. Si yo vengo a ver, a buscar a Dios, por de acuerdo a mi pensamiento, a mi propia manera de pensar, a mi tradición, a mi propio intelecto, voy a ver las cosas muy oscuras y no voy a ver sin errores y confusión. Pero si yo vengo conforme a la fe, conforme a ese que está en mí, para mí va a ser más fácil, porque él mismo, el Espíritu Santo, se va a encargar de hablarme a mí, de revelarme en mi corazón, lo que yo tengo que hacer. Voy a ver las cosas claras y voy a entender cualquier error que cometa, que cometa el hermano Marino, que usted va a entender. Es que es el hermano Marino, somos humanos, cometemos errores, pero tenemos el perdón de Dios, aún la gracia está extendida sobre la tierra. ¿Cuánto lo creen? Entonces, nosotros vinimos aquí a beber, y el profeta dice, debemos venir a beber, a comer, a escuchar, a creer, a beber, a creer. Si nosotros venimos aquí de una manera negativa, todo va a ser negativo. El diablo se encargará de mostrarle a usted cuantas cosas negativas quiera ver, hermano y hermana. Si nosotros venimos positivos, Dios se encarga de mostrarnos lo que Él quiere, enseñarnos, de aprendemos. Hay una expectativa real en nosotros, pero si venimos por medio de nuestro propio pensamiento, con un mal espíritu, el diablo se encargará de que usted antes se funda más, se encargará de que usted vea las cosas más oscuras, peor de lo que son. ¿Cuánto lo creen, hermano? Lo dice el profeta del Señor. Entonces, yo quiero estar listo. ¿Cuántos quieren estar listos, hermano? Oiga, bien parados, conforme a lo que Dios quiere hacer conmigo, conforme a la palabra. Parados, preparados para combatir, hermano y hermana, porque usted, jóvenes, cualquier persona, que sea la novia de Cristo, tiene que estar preparada para pelear contra el diablo, porque el diablo anda al lado de los hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Cuando fueron los hijos de Dios a visitar a Dios, no llegó el diablo junto con ellos y le dijo Dios, ¿de dónde vienes a tal? ¿De dónde vienes a tal? No, de darme una vueltecita por el mundo. Por el mundo. ¿Y por qué llegó con los hijos de Dios? Porque él anda al lado de los hijos de Dios, tratando de ver cómo los tumba, cómo los hace caer, mirando a ver cómo les daña la mente, cómo daña el corazón, cómo nos pone a hablar mal, cómo cambia la actitud correcta que debe haber en nosotros, en la novia, en este tiempo, cuando aquel día se acerca, hermano, el día del juicio. No hay tiempo, debemos estar bien parados, saber que lo que creemos, hacia dónde vamos, que la fe no me deje mover del sitio, el lugar donde Dios me ha puesto, donde me ha parado, hermanas y hermanos. ¿Cuántos lo creen? Entonces, puedo resistir, oiga, los ataques del diablo, porque el diablo, dice para este Señor, cuando hay una iglesia, donde se habla la palabra del Señor, donde se cree en el mensaje, se habla el mensaje, dice, el diablo no crean ustedes, que se va a quedar tranquilo, el diablo no se queda tranquilo, el diablo prepara su artillería, y empieza a disparar dardos venenosos, contra el que él vea, que le puede disparar. ¿A quién busca el diablo primero para dispararle? A las columnas de la iglesia, al ministro, al predicador, al pastor, al cuerpo gobernante, ahí es donde el diablo empieza a disparar, cuando nosotros no tenemos esa expectativa real, que no estamos nosotros en comunión con Dios constantemente, el diablo conoce nuestra flaqueza, nuestra debilidad, y empieza a disparar por ahí, el diablo empieza a disparar, y empieza a hablarnos aquí en la mente, empieza a distorsionar las cosas del Señor, empieza a que nos miremos mal los unos a los otros, que nos amemos, empieza a hacernos rivales los unos con los otros, y mientras estamos peleando, el diablo está meciéndose en la silla, en la mesora ahí al lado, con las patas cruzadas, y riéndose de nosotros, hermano, de la novia de Dios. Entonces, debemos nosotros estar en una gran expectativa, creyendo en la palabra, que nuestro propósito sea la vida eterna, que sean las promesas que Dios ha preparado para nosotros, y seguir adelante, juntos, en amor, unidos, en amor perfecto, que eso lo viene a través de la palabra, a través de escuchar la palabra del Señor. ¿Cuánto se llama la palabra? Entonces, si nosotros nos ponemos a, nos ponemos nosotros a mirar, por ejemplo, según lo que acabó, el viernes pasado, hablamos sobre Jonás, y el profeta del Señor, que Jonás estaba atado de pies y manos, allá en el fondo del mar, ¿qué tal si Jonás se hubiera dejado, se hubiera dejado llenar su mente ahí, su cabeza, de síntomas, porque síntomas es lo único que hay a nuestro alrededor, problemas, luchas, batallas, es lo único que nosotros encontramos a nuestro alrededor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Ahí donde usted está, usted tiene una cantidad de síntomas, que le están esperando ahí afuera, tal vez están ahí rodeándole en su mente, una cantidad de síntomas, pero usted no se mueve, no se acerca al Señor por medio de síntomas, nos acercamos a él a través de la palabra, por fe, creyendo, hermano, solamente creer. ¿Qué tal si Jonás se haya amarrado de pies y manos, en medio de toda esa suciedad de la ballena, lleno de hojas, la cabeza, las orejas, lleno de estiércol, por toda parte, la cara, el rostro, ¿qué tal si se hubiera puesto a mirar? No, es que yo estoy demasiado sucio aquí, hay demasiadas cosas a mi alrededor que no me gustan, yo no puedo mirar hacia el altar. ¿Qué tal si nosotros ponemos a buscar a Dios a través de los errores, a través de las incapacidades que tenemos nosotros a veces para agradar a Dios? Nosotros no podemos fijarnos en los síntomas, es que yo quiero hacerlo de esta manera, yo quiero que lo hagan de esta manera, no, hay que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que nos va dando a cada uno, vamos avanzando, vamos avanzando, ayudándonos unos a los otros, combatiendo al enemigo, porque el diablo lo que quiere es rodearnos de síntomas, para que nosotros no podamos ver el camino que Dios nos está mostrando. Entonces, ¿qué tal si Jonás hubiera fijado en los síntomas, hubiera, se hubiera pegado allá en el fondo del mar, siete mil metros abajo del fondo del mar, él hubiera cogido la, hubiera buscado la estatua de la Virgen del Carmen, de la Virgen María, hubiera buscado las tradiciones, en los domas, la teología, a ver si la teología me salva, pero no, él se acordó de la palabra del Señor, y él dijo aquella oración, que Salomón había preparado, esa oración que Dios le inspiró a Salomón, y él pudo desde allí, salir de ese fondo por fe, levantar su mirada al altar, y levantar la mirada a Dios, y Dios lo sacó de ese lugar. Nosotros hay muchas cosas que nos rodean, tenemos inconvenientes, enfermedades, luchas, problemas, pero también nosotros podemos elevar una oración a Dios, y él nos va a escuchar, ¿cuánto lo creen hermano? Entonces dice, hubo una expectativa, ¿qué pasó? Él reaccionó, nosotros cometemos errores, yo cometo errores cada rato, pero Dios nos da la capacidad de reaccionar, de levantarnos nuevamente, no quedarnos ahí tirados, de no tirar la toalla, no es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de que nosotros realmente nos levantemos, y combatamos como verdaderos soldados de Dios, combatir por la fe, combatir por las promesas, porque si somos el Israel de Dios, tenemos que pelear, no es tan fácil, nosotros no vamos a llegar fácil, así que, porque sí que no, yo creo, y amén, y gloria, no, hay que luchar, hay que combatir, ¿cuántos quieren llegar hermanos hasta el final? esos son los verdaderos soldados de Dios, Jonás tuvo que combatir, hasta que Dios lo sacó del problema, cada uno de nuestros hermanos del pasado, tuvieron que combatir, tuvieron que luchar, tuvieron que pelear, cada centímetro, para poder alcanzar la promesa, y nosotros tenemos una promesa muy grande, la vida eterna, ¿cuántos lo creen? Dice el pretexto aquí en la página 1056, dice, del mensaje, expectativas, dice el profeta del señor, Jonás, recaído, en el vientre de la ballena, cinco millas de profundidad, en el vientre de la ballena, alrededor de él, podía mirar hacia adelante, un templo terreno natural, a través de una oración, de un hombre terreno, que había orado, y creía que Dios escuchaba, ahora, ¿cuánto más debería usted? Esto lo leímos ahora ocho días, y yo como cristianos, a todos, con, 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 enfermedades, mirar hacia los cielos, a donde Cristo se sienta, a la diestra de Dios, con su propia sangre, haciendo intercesión, por cualquier cosa, síntomas, ellos son vanidades, mentirosas, no las reciba, no tenga nada que hacer con ellas, si usted las mira, usted está alejando su mirada de Dios, oiga, los síntomas, los síntomas, las luchas, las pruebas, las batallas, no debemos nosotros dejarnos, dejarnos enceguecer por esas cosas, debemos mirar, hacia adelante, mirar hacia lo alto, mirar hacia aquel que está abogando por nosotros, y él nos ayudará, nos sacará de cualquier problema que tengamos, de enfermedad, lo que sea, cualquier necesidad, dice el profeta del Señor aquí, dice, dice, ¿qué tal por ejemplo, si llegaran a su puerta, un agente de viajes, y llegara y le tirara a la puerta, una canasta llena de serpientes, dice, ¿usted qué haría? esa serpiente viene llena de síntomas, de problemas, llena de cosas, pero esa canasta, trae su nombre, y el mensajero, él intentará persuadirle a usted, de muchas maneras, de muchas formas, que son suyas, y que tiene que firmar, que firme, porque usted, y usted puede estar leyendo su nombre ahí, usted puede tener su nombre ahí, sobre la canasta de serpientes, pero usted no las quiere, ¿cuántos desean las cosas del mundo? oiga, nosotros no queremos nada de las cosas del mundo, y el profeta del Señor, usted no firme nada por las cosas del mundo, no firme por esas serpientes, dice, si usted sabe que son síntomas, que le va a hacer daño, y que usted no las quiere tener, que no son suyas, usted no firme por ellas, dice el profeta, mientras usted no firme, esa serpiente, le pertenece a la compañía, que se la ayudó, el verá que hace con ellas, oiga, usted no testifique, que usted está enfermo, usted no testifique, que usted está solo, diga, usted siempre, Dios está conmigo, Dios siempre está conmigo, con aquellos que creen, que le temen a Él, dice, no firme usted, por nada, lo que el diablo, le quiera poner en el camino, el diablo nos quiere poner en otros luchas, pruebas, peleas, conflictos, pero que usted no firme eso, ignórelo, usted, dice, profeta, señor, yo viví, el profeta, yo 30 años, con una enfermedad en el estómago, dice el profeta, yo sufría, había una cantidad de síntomas, que me rodeaban, yo no podía comer, yo no tenía sosiego, pero yo me mantuve, confesando el nombre del Señor Cristo, hasta que un día, Él me sanó, oiga, después de 30 años, hermano, y nosotros queremos estar perfectos, para Dios, de la mañana a la tarde, hermanos, esto es un camino largo, y hay que luchar, no, pero es que el señor, ya viene, sí, él ya viene, pero si lo encuentra usted luchando, fiel, sincero, Dios, Dios eso lo tendrá en cuenta, y se lo levantará, nos levantará de esta tierra, ¿cuántos lo creen? Entonces, Dios está esta noche, aquí en este lugar, entonces, dice el profeta, el señor, hablando de la enfermedad del estómago, dice que, en la página 1162, dice el profeta, dice que él fue sano, ¿por qué? porque él, él nunca, nunca quiso atarse a los síntomas, él confesó, por fe, que la sanidad era de él, él confesó a Dios, dice aquí, pero yo acepté a él, sobre, sobre esa escritura, de que él, es el sumo pontífice, de mi confesión, yo dije, yo rehúso testificar, más de eso, no hay nada, sino lo que Dios diga, yo creo su palabra, ¿cuánto creen la palabra del señor? oiga, Jesús murió para, para sanarnos, dice, por sus llagas, ustedes, fueron, oiga, pasado, oiga, curados, ya, ya hemos sido curados, hemos sido sanados, por él, él ya nos, nos sanó, ya nos salvó, hermanos, solamente nos toca confesarlo, decir, diablo, diablo, eres un mentiroso, yo soy un hijo de Dios, yo soy la novia de Cristo, y yo le veré a él, yo le recibiré a él, oiga, no confiese los síntomas, dice, no se deje vencer de los síntomas, Jesús murió para sanarnos, todas las enfermedades y pecado, y todo el calvario, para usted solo, como una, una mesa, puesta allí, está la única cosa, que usted tiene que hacer, es ir, y comer, usted tiene que aceptarlo, creerlo en su corazón, y aceptarlo, él es el santo pontífice, de su confesión, de verdad, si usted tiene necesidad, si usted está enfermo, tiene una necesidad, lo que sea, dice, vaya a la iglesia, usted confiese, créale a él, tenga fe, y Dios le satisfiere, satisfacerá, le satisfacerá, le satisfacerá, la necesidad que usted tenga, él le responderá, dice, pero usted nada se gana con ir a la iglesia, una necesidad, dice que tiene fe, pero escucha la palabra del Señor, y usted no bebe, no come, dice, es como usted estar en la mesa, tener hambre, y la mesa llena ahí de manjares, y usted dice, tengo hambre, tengo sed, y sus labios tostados, su barriga seca, pero si no coge, si no come, si no bebe, entonces, usted no puede suplir la necesidad, Dios no le va a satisfacer, la necesidad que tiene, dice aquí, dice el profeta, hablando, dice, clamemos a él siempre, como el siervo clama por las aguas, aquí ahí tiene que haber sanidad, los dones son agregados, para estimular la fe, oiga, y el profeta dice, usted no crea que porque es predicador, ya lo dijimos una vez, más de una vez, porque es predicador, porque es ministro, porque es el pastor, porque es director, porque usted toca, porque usted va a la iglesia, porque usted se para allá en la puerta, porque es diácono, lo que sea, eso no le salva a usted, dice, a nosotros nos salva la fe, nos salva, según la expectativa que haya nosotros, todos tenemos que estar expectantes, porque aquí no hay uno más importante, de que el otro, para Dios, todos somos iguales, todos somos iguales, todos tenemos que ser niños, ¿cuántos lo creen? a mí no me salva en la noticia, oiga, a mí me salva la fe que yo tenga en su palabra, la fe que yo tenga en el Señor Cristo, eso es lo que a mí me salva, por el oír la palabra manifestada, y testificar de ella, cuando usted recibe de Dios una sanidad, cuando usted recibe una promesa de Dios, que ha sido respondida, usted está obligado a testificar de eso, porque a él le gusta que se hable de él, él se alegra, él se goza, cuando uno está hablando de él, ¿cuántos lo creen? ¿creen ustedes que él no está feliz esta noche? Escuchando los aménes suyos, y escuchando que estamos hablando de él esta noche, él está contento, él está agradado, para eso nos trae a nosotros a esta tierra, para agradarlo a él, dice el profeta del Señor, usted tiene que confesar las cosas por fe, creyendo en su corazón, dice, Dios dijo, venid a mí todos los confines de la tierra, beban, y salgan del sótano, de su religiosidad, de su tradición, de su manera de pensar, dice el profeta del Señor, mire por ejemplo un pequeño árbol de manzana, o naranja, lo que sea, dice un pequeño, un pequeño naranjo así de dos centímetros de largo, dice, en ese pequeño naranjo están las hojas, hay ramas, hay flores, hay capullos, está el fruto, hay por lo menos 500 kilos, que va a producir ese árbol en su vida, mientras ese árbol viva esté produciendo, por lo menos 500 kilos, digo, yo no sé cuánto producirá, puede ser más, durante toda su vida, dice, y usted tiene ese mismo poder, dentro de usted hay frutos, para que usted confiese, que haya una expectativa, dice, porque nosotros nada nos ganamos con tener un potencial dentro, que Dios nos ha dado, y no expresarlo, no cobesarlo, no exteriorizarlo, que se vean los frutos, ese arbolito un día tiene que crecer, llegar a la estatura, donde él va a producir todo eso que está escondido en él, entonces nosotros debemos actuar, ¿cómo? conforme a cristianos verdaderos, conforme debe actuar la novia, debemos exteriorizar ese potencial que hay dentro de nosotros, y producir, que hayan frutos, que haya un buen testimonio, de lo que decimos ser, tenemos errores, caemos, pero levántese nuevamente, oiga, démonos la mano los unos a los otros, y vamos a caminar juntos, vamos a marchar juntos, en amor, porque ese es el mandamiento nuevo, que trajo Jesucristo para la novia, los nuevos mandamientos doy, que os améis los unos a los otros, dice, un cristiano tiene que beber todo, creer, oiga, tiene que beber toda la Biblia, los 66 libros que tiene la Biblia, tenemos nosotros que creerlos hermano, no es que yo tengo que aprendérmelos, si usted quiere aprender la Biblia de memoria, usted vuelve un intelectual, un teólogo, pero nosotros tenemos que vivir, lo que más podamos de la palabra del Señor, creer toda la palabra, ¿cuántos lo creen hermano? Dice, yo por ejemplo, nosotros tenemos debilidades, ¿cuántos tienen debilidades hermano? Yo tengo debilidades, todos tenemos debilidades, todos los siervos de Dios, los siervos de Dios han tenido debilidades, yo tenía un hermano que conocía mi debilidad, yo tenía una debilidad por las armas, y ese hermano conocía esa debilidad en mí, eso era un secreto, él sabía que yo, a mí me gustaba pescar, me gustaba cazar, y un día me dijo, hermano Branan, yo tengo un rifle en mi casa, yo no lo utilizo para nada, pero a usted le gusta cazar, le gusta pescar, yo se lo voy a regalar, eso es como el rifle, si él tenía ese rifle en la casa, y no lo utilizaba, ¿para qué lo quiere tener? Si usted tiene fe en Dios, usted tiene que confesar, que cree en Dios, confesar que usted cree en las promesas, confesar usted, que usted es un cristiano, pero no tener ese rifle guardado aquí, esa fe guardada, y no exteriorizarla, ponerla a funcionar, oiga, dispararle al enemigo, que no le pueda vencer a usted nada, ni las pruebas, ni las luchas, que nada lo tumbe usted, hay que utilizar eso, que Dios nos ha dado, nada nos ganamos nosotros, que tener eso ahí, almacenado, ahí embodegado, en nuestro corazón, eso hay que sacarlo, hay que ponerlo a funcionar, ¿cuánto lo creen hermano? ¿cuánto lo van a hacer hermano? dice, el Espíritu Santo, cuando lo recibe, es todo lo que usted necesita, eso es lo que nos hace valientes, para llegar a la tierra prometida, oiga, a mí no me hace valiente, porque soy el que más grito, el que más peleo, el que más alego, a mí eso no, eso no es valentía, el Espíritu Santo es humildad, nos hace pasivos, nos hace, nos hace, nos hace tener sabiduría, nos da revelación, nos da amor, entre más crezca el Espíritu Santo, usted, más va a amar a sus hermanos, ¿cuánto lo creen? Más va a amar a los hermanos, más va a entender, nos va a entender más los unos a los otros, y eso tiene que salir un día a flote, estamos en el camino de la perfección, un día sermos perfectos, posiblemente yo falle hoy, de una cosa, usted falle de otra, la hermana de otra, usted de otra, pero vamos a llegar el día, que vamos a dar esa total producción, que da el árbol, eso quiere nosotros, un día nos va a ayudar a la perfección, eso nos está ayudando, no es que no, es que usted es la novia de Cristo, usted ya tiene que estar, no, estamos en el camino de la perfección, y Dios está lidiando con nosotros, todos los días tiene que lidiar con nosotros, ¿cuánto lo creen? Dice, si ya lo tiene, si está en usted, suéltelo, oiga, déjelo que vaya a orar, si usted tiene fe, si usted tiene el Espíritu Santo, suéltelo, déjelo que vaya a orar, ¿en bien de quién? ¿en bien del mundo? ¿en bien de la iglesia? ¿en bien de nuestros hermanos? ¿en bien de nuestra familia? ¿en bien de nosotros mismos? déjelo orar, déjelo orar, suéltelo, suéltelo, vaya a combate contra enemigos, oiga, hay un enemigo peligroso a vencer, que es el diablo, ¿cuánto lo han vencido? en el Espíritu Santo hay sanidad, oiga, hay fe, hay sabiduría, hay humildad, hay perdón, hay respeto, oiga, debemos respetarnos los unos a los otros, cada uno tenemos que respetarnos los unos a los otros, a los hombres que Dios ha puesto en la iglesia, tenemos que respetarlos los unos a los otros, nosotros tenemos que respetar a ustedes, a nuestros hermanos, porque aquí no, ninguno es más que el otro, todos somos iguales, Dios nos ha puesto en cada puesto, a cada sitio, a cada uno, y cada uno respeta su sitio, su lugar, Dios demandará de cada uno de nosotros, ustedes como creyentes, Dios demandará eso de nosotros, de cada uno Dios demandará para lo que se nos fue escogido, y Dios también nos dice que debemos alumbrar cada uno, conforme a qué, conforme a la luz, a la revelación que nos da también a cada uno, y debemos entenderlo nosotros, entender que yo puedo tener menos revelación que mi hermano, que mi hermana, y yo no puedo decir que ella tiene que alumbrar como alumbró yo, o yo no voy a alumbrar como alumbró él, todos tenemos un tiempo, Dios, todos, todos necesitamos un tiempo, todos, y realmente necesito 430 años esperando para que Dios pudiera ir a sacarlo, Abraham tuvo que esperar 25 años, Abraham también tuvo las mismas luchas que tenemos nosotros, cometió errores, tuvo luchas, tuvo problemas hermano, hubo peleas, hubo disensiones, pero él se mantuvo creyendo, ¿por qué? por fe, por eso que había en su corazón, decimos la novia, tiene que permanecer, por fe, creer, que nosotros le recibiremos cuando venga por segunda vez a la tierra, ¿cuánto llama la palabra del Señor? oiga hermanos, entonces, estamos preparados para la guerra, para la batalla, la batalla es fuerte, cuando usted menos piense, llega el diablo y le mete su empujón, le mete su patada, despierte hombre, mira que estás dormido, muy confiado, oiga, el diablo nos patea, nos pega, ¿a cuánto les gusta que le den en la oreja así? oiga lo que más le he hecho con lo que le den en la oreja aquí, a mí, hermano, yo ni me sacaba la rabia, porque cada rato me hacía así, y eso me hacía enojar, el diablo, eso hace con nosotros, el diablo nos da, donde menos nos gusta a nosotros, y hemos de estar preparados, ¿para qué? para que eso no nos dañe, no dejarnos dañar del diablo, él es muy astuto, ¿cuánto lo creen hermano? oiga, dijo Simeón, el diablo dice, usted no puede, usted que va a estar, esperando usted al Señor Cristo, que usted es que la novia, que el Simeón de esta, usted no cree, eso es mentira, usted mejor váyase, sálgase de ahí, lo tiene embobado allá, usted tiene el coco del cerebro lavado, ustedes son locos, son locos raros allá, pero Simeón dijo, tranquilo, tranquilo Satanás, que yo sé, que Dios me lo prometió, y yo lo estoy esperando, y yo lo veré, así como puede hacer usted hermano, dice Simeón, dijo tranquilo, no voy a morir, hasta que lo vea, él tenía un padre donde ir, aleluya, oiga, alabados al Señor, llega un ministro de cementerio, de seminario, le dice, eso es mentira, eso profeta soy, que usted es la novia de Cristo, eso no crean ustedes, eso no es así hombre, nosotros llevamos más de dos mil años, predicando esto y esto, y vienen con esa cosa nueva, que el Señor es el Cristo, que profetas, que promesas, que el Espíritu Santo, que el nuevo nacimiento, que el Señor es el Espíritu Santo, eso no existe, que él, dice el profeta, es un ministro de cementerio, o como lo quieran llamar, da igual, dice el profeta del Señor, es igual, como lo quieran llamar, mire, Simeón, usted es un gran hombre, tu prestigio, tu popularidad, nosotros no lo vemos así, te quedará solo, oiga, te perseguirán, te vituperarán, dice, dice, la palabra, con esto ya terminamos, Mateo 5, 10, 12, con esto ya terminamos, Mateo 5, 10, 12, oiga, que bueno que nos persigan, nos vituperen hermano, es una bendición, ¿cuánto lo creen? No nos debemos asustar, cuando vengan los problemas, tranquilo, crea usted que no está solo, y que usted saldrá de lo que sea, y primero usted mire, ¿por qué está sucediendo esto? ¿sabá que el diablo quiere ponerme a pelear? ¿sabá que el diablo me está dando en las orejas, me está pisando los callos? ¿qué será lo que está sucediendo? Mateo 10, 5, 10 y 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, oiga, por causa de la palabra, este evangelio eterno, nosotros estamos destinados para ser perseguidos, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois cuando por mi causa a los vituperos, y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo, oiga, es que se queda en esa iglesia, lo que habla el hermano Buflano de Talio, eso no es bueno, el hermano Rodrigo está equivocado, el hermano Marino ese menos sabe hablar, a mí no me gusta lo que es el hermano, lo como se para el hermano como canta, lo ha dicho el hermano Rodrigo también aquí, porque el profeta lo dice, el mundo está hecho para eso, para señalar a la novia de Jesucristo, ¿a quién más van a señalar? el mundo del diálogo no va a señalar a la religión, a la traición, ¿por qué? si es que eso lo inventó él, el mundo nos señala a nosotros, a la novia que está hecha de la palabra, pero somos bienaventurados por eso, ¿cuánto lo creen? oiga, te dejarán Marcos 10, 28, ¿cuánto creen que nosotros tenemos que quedarnos solitos hermano? porque la palabra del Señor lo dice, Marcos 10, 28, con esto nos terminamos, oiga, dice Jesucristo que nosotros tenemos que dejarlo todo por él, todo, absolutamente todo, yo sufro por mi hija, sufro por mi hijo, sufro por mi esposa, sufro por mis seres queridos, pero si a mí, Dios me tiene para que me quede solo, yo tendré que quedarme solo, porque la palabra de Dios dice aquí, Marcos 10, 28 y 29 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, respondiendo Jesús y dijo, de cierto, de cierto os digo que no hay ninguno, que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí, y del Evangelio, oiga, que no el 30, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras con, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna, oiga, nosotros tenemos que dejarlo todo hermano, es que yo no puedo, yo no me desespero, es que mire, nosotros nos paramos aquí, hablamos la palabra, lo que dice el profeta, lo que dice la Biblia hermano, pero Dios, es el que se encarga de hacer la obra, yo no puedo caer el revólver y decirle a la hermana, a mí usted o al hermano, usted tiene que hacerlo de esta manera, porque si no, usted está condenado, yo no debo condenar a nadie, tengo que hablar la palabra del Señor, y Él se encarga de hacer la obra en cada uno de nosotros, que yo como humanamente, yo me preocupo, yo quisiera, todos quisiéramos llegar juntos, a cuantos quieren, pero muchas veces nosotros tendremos que quedarnos solos, caminar usted solo, sin su suegra, sin su papá, sin su mamá, sin su hermano y su hermana, usted solito tiene que luchar, tiene que pelear, la expectativa es de cada uno, cuantos lo creen, vamos a poner de pie hermanos, entonces, la palabra del Señor, es la única que nos llevará, a la vida eterna, tenemos problemas, tenemos luchas todos los días, y eso no va a faltar nunca, siempre van a estar, hasta el día que nos saquen de aquí, de esta tierra, de este lugar, siempre vamos a tener problemas, siempre van a tener luchas, se acaban unos problemas, y vienen otros, como nos pasan otros en nuestro diario de vivir, pagamos el alquiler, nos acostamos a dormir, el otro día, el otro mes ya encima, otro mes de alquiler, paga el recibo de la luz, no pues que llegó el recibo del agua, al otro día, paga usted, la pasa luchando, luchando, pagando, siempre con luchas, con pruebas, el único descanso es, Jesucristo la palabra, que sería nosotros llenos de pruebas, llenos de síntomas, llenos de cosas, combatiendo solos, sin Dios, para nosotros poder combatir, hacer una verdadera lucha, tiene que estar Dios, en mí, tiene que haber una gran expectativa, tiene que estar el Espíritu Santo, en mí, por eso es necesario, que nosotros nos hagamos al Espíritu Santo, ¿cuánto lo creen? Vamos a orar, Padre Celestial, Señor de la Gloria, le damos gracias al Padre, en esta noche, porque nos permitió venir a este lugar santo, Señor de oración, Padre, te damos gracias, porque, aunque sea una palabra, que nosotros vamos a llevar en tu corazón, ya es una bendición, Señor, le damos gracias al Padre Celestial, al que un día, tú nos preguntarás, por cada vez que vinimos a este lugar, que nosotros creímos, que aprendimos, si lo hemos vivido, Padre, nos permitimos que tengan misericordia, Señor de nosotros, porque esta edad, es una edad olvidadista, una edad oscura, donde el diablo está tratando, de dañar a tu siguiente, Padre amado, pero Señor, sabemos que, nosotros hemos sido preordenados, desde antes de la fundación del mundo, para venir a esta tierra, creer en tu palabra, creer en los profetas, Señor, creer en Malaquias 4, 5, Padre amado, hemos sido predestinados, Señor Jesucristo, para decirte, que te estamos esperando, Señor, y para decirte, que nos rendimos a ti, que nos prepares, Señor Jesucristo, de acuerdo a tu santa voluntad, que haya en otro, una verdadera expectativa, Señor, para esperarte, Señor, como tú quieres que lo hagamos, Padre amado, Señor, sana a cada enfermo, Señor, cada persona necesitada, que tú, Señor, esta noche, le corresponda al Padre amado, de acuerdo a la fe, que hay en cada uno de nosotros, Señor, Padre, ayúdanos, para que haya amor verdadero, amor perfecto, en nosotros, Señor, que haya humildad, que haya respeto, mansedumbre, Señor, que solo nos vamos por tu palabra, Señor, que los síntomas, Señor, no se interesen para nada, Señor, que podamos ignorar al diablo, tramposo, Padre amado, te damos gracias, porque tú nos has enseñado a combatir a Satanás, que es el especialista en tender trampas a los hijos de Dios, pero la novia tiene el sexto sentido, que le avisa, Señor, que le dice, donde hay peligro, y que hace que podamos abrir nuestros ojos espirituales, Padre amado, para esquivar el peligro, para esquivar el pecado, Padre, nos rendimos ante ti, en el nombre santo y glorioso, Dios Cristo, Amén, que Dios les bendiga, hermano. que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, porque Dios. ¿Qué or voilà? Día y noche, pero tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Tengo sed solo de ti, lléname Señor. Lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor. Tengo sed solo de ti, lléname Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, oremos para ser despedidos de este lugar. Señor, bondadoso Padre Celestial, Padre Eterno, queremos darte gracias, Señor, por hablar en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos exhortas y nos corriges, Señor, para que tengamos una caminata más íntima contigo. Para que no nos desviemos, Señor, de tu palabra ni de tus estatutos. Padre Celestial, somos gratos a ti, porque tú nos amas y nos has tenido en cuenta, Señor, para tu programa. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y porque, Señor, en cada momento tú guías nuestros pasos. Padre, queremos salir de este lugar rogando que tu presencia nos acompañe, Señor, que tú nos puedas guiar y guardar, Señor, en nuestra trayectoria hacia nuestros hogares. Y que, Señor, se nos da vida y nos da la oportunidad, Señor, que una vez más podamos reunirnos en tu casa. Y juntos, Señor, gozosos, cantar y alabar tu nombre, Señor, el domingo por la mañana, porque, Señor, es un día especial para nosotros. Nos encomendamos a ti para salir de este lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Salimos de este lugar cantando el himno que dice Dios me santificó. Amén. 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 Amén.